Les doy la bienvenida en nombre de otros artistas, unos músicos que han unido sus talentos para trabajar en la creación de esta nueva forma de representar la música. Lo que van a ver aquí es la combinación de varias imágenes abstractas que podrían pasar por la mente del espectador que acudiese a una sala de conciertos a escuchar esta música. Hay tres clases de música en este programa de fantasía. Primero están los programas que cuentan una historia determinada. También están los programas que, aunque no tienen un guión específico, muestran una serie de imágenes más o menos concretas. Y por último están los programas que captan ciertas esencias por puro placer visual. A lo largo de fantasía veremos programas musicales de este tercer tipo, lo que hemos denominado música absoluta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!